y ya tiene el pase completo mierda hay otro lado y cambié el arma porque no era mucha hueva cambié la escopeta por lo que no era blanco bro creo que los mataron desde atrás si, les cayeron desde atrás esperaba un poco mi escopeta marica porque vamos o que a hacer tear party muerto o no tienes otro arriba tienes otro allá por acá estaba por acá estaba vamos entre los dos que debe estar por acá compañero está muerto atrás está tirado lo he rematado para que no coja la tarjeta si, yo si ahí está, ahí está, ahí está muerto escopetazo marido que le acabo de zampar que son cositas de lanzacuerdes ah no no, no tengo parecerá que estoy solo no, no puedas si si porque no sé es donde lo he rematado no 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 Oh, que falta el compañero este Easy, hijo de pucha No me apunta como dice Juanita ¿Lo mataste? Ah, mierda, estaba acá conmigo Buenísimo